La guitarra española y el baile han unido a Japón y Andalucía a través del espectáculo Flamenco Saka, una obra que estará este fin de semana en el Teatro del Mercado en la que el guitarrista Nacho Estevez presenta los temas flamencos de su último disco, La boca me sabía sangre, con la coreografía del bailaor japonés Ryo Matsumoto. Queremos ir un poco más allá en el sentido de difundir lo que es el flamenco del norte, o cuando se habla de flamenco parece que todo se refiere a despeña, perros, para abajo, y entonces nuestra labor está ahí, en difundir desde un punto de vista personal y desde aquí un flamenco más ecléctico y lo que es, como decimos, la marca flamenco del norte.